¿Dónde sacas semejante aberración, Cachita? Eso no es ninguna aberración, Abelardo, me lo dijeron las cartas. Además, yo misma vi su cadáver insepulto y rozagante, con estos ojos que se van de comer la tierra. Cachita, no te burles de mí, ¿quieres? Por favor, ¿sí? A Rafaelito lo mataron, aunque, claro, su muerte fue muy misteriosa y peripatética, pero lo cremaron, lo convirtieron en cenizas, así que es muy difícil que tú hayas visto ese cuerpito caminando por ahí. Y mejor así, ¿sabes? Que ese muchacho esté muy muertecito, muertecito, porque, aparte de delincuente, él era un monstruo que se burlaba con saña del amor que yo sentía por su hermana Aurora. ¿Ah, sí? Pues lamento decirte que ese muerto anda de parrande con tremenda hambre, mijito, porque yo misma lo vi atapuzándose de comida mexicana en el Tacomovil, Yanita. Preguntarte una historia verdadera de una niña pobre y buena, viene de lejos con una pena. Pasan los días, va en busca de su tía, cada noche, cada día. Ay, mi chulita, ¿qué vas a hacer con esta vida? Anita, no te raques, no te dejes vencer, no importa lo que pase, si te dejas querer, las penas se superan con amor y con fe, así que, Anita, no te raques, mujer. Si te quedas sin la lana, si te dejas sin la chamba, si aparecen los ladrones, si te roban los calzones, y si el amor nunca responde, Anita, no te raques. Y si en la migra te persigue, no hay tortilla ni frijoles, buscan machos que te cuide, que te atiende y te enamore, que te lleve pa' tu casa. Anita, no te raques. No te dejes vencer. 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 Vamos a lo que sea. 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 Disculpenla, por favor. Señor Graciela, mira, yo no, yo no quise reaccionar porque, porque su hija es, yo creo que la fiesta se termina. No, 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 no señor, no es posible, esta es tu fiesta y nosotros no vamos a permitir que nadie nos quite la dicha de verte tan feliz como estabas. Mañana es tu día. Mañana es tu día, hoy es tu día, mañana te casas. Vamos a brindar. Por la felicidad, por la felicidad, por la novia, brindemos. Salud, 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 salud. Salud, salud. No, 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 no. No, 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 no Que mires a tu alrededor seriamente para ver lo que te estás perdiendo. No es cierto, mi dilecto y veterano, lobo de madre. Brito por eso. Eso. A nadie le amarga un dulce y estimado pollo. Pero aquí el homenajeado de Eduardo dice que no quiere chingar. Tendremos que conformarnos, vernos las caras. Ve. Que por cierto, que feos son ustedes. Ay, qué guapo. Bueno, les voy a decir la verdad. Lo que pasa es que le tengo miedo a mi mujer. Bueno, cualquiera, con esa mano que tiene, tú la conoces bien. David, yo también, Chucho. Tiene una mano fuertísima, pesadísima. Donde se ponga brava conmigo, me voltea. No, Ana tiene un gancho de derecha que mata. Así que pórtate bien. Te lo digo yo que soy el ex de tu cultura esposa. Bueno, a falta de pan, buenas son tortas. A falta de chingas, venga, otra ropa. Permiso. ¿Quieres hablar de uno? No, después se apribe. Oye, David, ¿no te parece muy curioso todo esto? Hace un tiempo estábamos peleando casi a muerte por una mujer. Y hoy, aquí, estamos celebrando por esa misma mujer. Como, como los hermanos que siempre hemos sido. Sin rencores, ¿verdad? Claro, claro, que sin rencores. Y sin rencores. Ana, Ana fue un bonito sueño. Que me enseñó a descubrir que... que me encantan las mujeres. Y que me gustan todas, además. Salud, por eso. Salud. Por las mujeres. No, por mi mujer. Bueno, está bien. Dale, salud. Salud. Por la muerte de Ana Guerrero. Pero, ¿qué brindes tan macabro? Bueno, porque tú sabes, mi amor, que... que no es bueno eso de estar brindando por adelantado. Es...